¿Está cansado y estresado? Entonces necesita unas vacaciones monstruosas. Bienvenidos a bordo de Aero Gremlin. Babies, te lo suplico a Knox. ¡Dime a dónde vamos a ir! Ya, me hice cargo de todo. Damas y caballeros, por su seguridad, por favor, desabróchense los cinturones. En el probable caso de que haya una despresurización, se les va a perucinar. ¿Le guardo su equipaje, señor? Claro, gracias. ¿Café? Eso me encantaría. Voy a ver cómo está ya sabes quién. ¡Ahora vuelvo! Tengo que ir a usar el baño. Oye, ¿dónde estás? Ya casi llegamos, chorritos. ¡Heridas, botanas! ¡Heridas! ¿Qué hacemos en un avión? ¡Ya sabes que podemos volar! Estuviste estresado estos días. Es hora de que tú te relajes. ¿No crees que está mejor? ¡Uy, sí! ¡Qué relajante! Amigos, pueden pararse de sus asientos ya que iniciamos el descenso. ¿Tienes plan para el fin de semana, Pop? Ya sabes, lo de siempre. Llevar a los niños a fútbol.